A la mejor no trae ni lo mismo que el trinque acaba de mirar Pero a este cante está toda mi bichicoyotera Le dice con un petejo, lo espera la Carmela ¡Uuuuuh! Pero es que lo hago, también el M1 Él es contra el bien colgado, hay un guante Haciendo los refuerzos en el 2 de mi cajera A huevos en la pedo, nos fuimos al evento Pero estamos al chingazo, nomás para que Si le dejo pasarme un abrazo, aquí estamos a ver La gente está en temor, a la abuera, a la chita A huevo el manicomio con los perros Siempre mi barrio primero No más para que me la tiempo con vergueros El pelón también es el primero, no es el primero No es el primero, no es el primero, no es el primero No más para que me de mi amigo, no es mi orgullo Lo que yo digo, sostengo con los huevos No tengo el salvado, pero mi cora en el cero Hay que hablar, carnal, lo dije en la albedrán Pero ya no saben que son las cosas con chingos ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuh!